El José Zorrilla coge este domingo un duelo directo en la lucha por la salvación. El Real Valladolid llega con el objetivo de resarcirse de su última derrota en Vigo, en un encuentro en el que los pucelanos echaron mucho de menos la figura de Darwin Machis. El español, en cambio, logró encadenar al fin ante el Mallorca dos victorias consecutivas, con Martin Bridwick como gran protagonista. El choque ante los Baleares trajo además la mejor noticia para el conjunto periquito, el regreso de José Lut tras tres jornadas de ausencia. El delantero gallego ya fue decisivo en el cara a cara entre ambos equipos en la primera vuelta y apunta a volver de nuevo a la titularidad. Aunque el gran nombre propio en la previa del choque es el de este hombre, que alcanzará en este partido los 100 encuentros dirigidos en la liga. Diego Martínez debutó en la élite en agosto de 2019 con el Granada, con un espectacular 4-4 en el campo del Villarreal. Desde entonces, 99 encuentros como entrenador en el campeonato, con dos campañas fantásticas al frente del conjunto andaluz, y desde este pasado verano, un nuevo reto a los mandos de un español que quiere seguir mirando hacia arriba en esta liga.